En la Ciudad de México, la dirigencia local del Partido Verde Ecologista destacó la importancia de considerar graves todos los delitos contra el medio ambiente, lo que elevaría las sanciones en contra de actos que contaminen el ambiente y también deterioren los bosques metropolitanos. El diputado Jesús Esma mencionó que el cuidado del medio ambiente debe ser una prioridad, ya que descuidarlo atenta contra la salud. Y el dirigente local subrayó que en lo que va del año por novena ocasión se activó la contingencia ambiental fase 1 por ozono.